Música Hey, muy buenos días a todos, soy MakeCup, y muy bienvenidos a un nuevo video de MCSK, y bueno, estamos en un nuevo programa para Supergames Highway, y pues estamos en jugar su usa, eh, bueno, eh, a ver si podemos sacar una buena partida, porque con los hackers, con los teams, hackers de teams, Macrocero y todas las cosas, así que, vamos a ver si nos toca, no se me la guía, vamos, voy a sacar Gapel, déjame limpiar esos zapatos, perfecto, y vamos para nuestras Sherry, no voy a sacar la Gapel, porque si no me hacen Focus, vale, perfecto, mmm, bueno, aquí está la prueba de que no utilizo Hacks, llevo a los Tiffany aquí, lo tenéis ya de una vez, eh, no, me quedé cambiado de versión, que sé, que sea Hacks, tal, pero no, nada, y además, ustedes sabéis que ratón tengo, y creo que no se puede, es decir, no se puede configurar para Macro, que lleva Macro, pero, no es de, es de para avanzar la página web, pero es decir, no es configurable, creo que, eh, y además que no existe, es decir, si lo pueden mirar directamente la página web. ¿Qué pasa, Harzo? Voy a coger Chirchu de arriba. ¿El doble cofe? Sí. Perfecto. Bueno, eh, yo voy a pillar los, esto es lo, el Chirchu del... Hay que poner los, los Chirchu esos de... Sí, sí. Tengo cuidado. Sí, sí, pues sí, tengo que tener cuidado. Bueno, después ya, cuando tiramos los Chirchu, voy a poner los inventarios, porque yo sé que hay alguno odasía de ver inventarios así. Eh, vale, pues, queda un poco para esto. Bueno, también, como iba diciendo que hay muchos, dirían que, eh, te quiero ver cuando me CSG, que ya. Bueno, aquí tenemos una partida que no llevo ningún Hacks, ni nada, como al principio dije. A ver, pillamos ese... ¿La han cambiado este Tier 2? ¿O es que los cofres son malísimos? Creo que lo han cambiado, porque está, justo está bastante OP, se lo han cambiado por otro. Pero eso era el Tier 2, de verdad, otro culo que era un cofre súper chitado. Para que no sepan, el Tier 2 es un cofre que te sale una cosa muy buena, cosa que, nada y tal. Es que voy a pillar, eh, esto. Lo que más odio, no sé por mentir y... ¿Cómo vas tú, Harsud? Eh, Harsud? Muy bien, muy bien, muy bien. Y... Vale, Gapper, perfecto. Voy a poner esto aquí, esto aquí, perfecto. ¡Adiós! Vale, bueno, no toco a Greva. Algo es algo. Eh, necesito espada de piedra, tío. Toma, toma. Dame tú el hacha. Eh, toma. Y bueno, sí, ahora voy a abrir mi inventario. ¿De comida vas bien? Sí. ¿Tienes papel? Sí. Vale, esto, 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 y esto. Vale, perfecto, pues... Yo creo que aquí apura bien, si apura ir. Pero no sé pillarlo, la verdad, así que no sé si era por gente. O a... ¿Qué hacemos? Pues venga, vamos por gente. Exacto. Bueno, que además quedé muy, muy rico un poco. Ahí voy a, eh, dar efectivamente, ya. ¡Qué bonito este telazón! ¡Qué bonito este telazón! Es lo más mejor. Uff, chaval, tío. Hay un tío. ¿Dónde? Allí, sígueme. Vale, sí. Lo estoy haciendo en plan siniestro, pero es que no puedo ver más fuerte. Vale, vale, vale. Eh, a ver si lo puedo ver yo. Sí, puf, es que ahí hay otro. A ver. Ve como la gaste. Voy yo, voy yo. Vale, vale, ve tú, ve tú. Voy a darle con el arco a un otro que yo. Uff, tío, chaval, qué lag llevo, tío. Es que... Se me trae, es decir, como si se me congelara la pantalla, tío. Es que... Y al pelear, bueno, no te digo nada, tío. Y en pantalla minimizada, no sé si lo he dicho, ¿no? No llevo caña, tampoco, tampoco. Es decir, el arco, creo que el bloque ese me salva, pero... Vale, ahí pone eso. Uff, tío, le he visto teletransportarse de una manera que no es normal, tío. No. Me cago en el lag, tío. Coño, tío, qué lag llevo, tío. Muy buena esa, tío. Eh, ¿tienes algo para mí? Me interrumpí, hay alguna cosilla. Tengo tu mal. ¿Tienes crema? Ay, gracias, eso es lo que quería. Hable de protección de las piernas, llevamos. Vale, perfecto. Pues, nos quedan... Cuatro tíos. No creo... Vale, no... Vale, vale, ese no lo podemos cargar fácilmente, porque creo que... Ya cosas de cuero no lo veo muy bien. Y usted puede que lo veáis bien. Perfectamente. Oh, macho, es que yo... Voy atrás porque... Sí, sí, sí. Uh, me parece que está... No se la puede... Creo que allí... Creo que hay un team. Hay un team ahí. Ahí vamos a necesitar una gafet. Es el team de la leche. Perfecto. Mira bien. Ahora es Kaxx, ¿sabes? Vamos. Se lo voy de Kauki. Dejo ahora aquí algo. Tienes espada de piedra. Sí, ahí en el cofre está. Vale. Tienes que andar... No. Vale, por aquí... Por aquí... Por aquí... Por aquí... para que a i no no perdon 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 toma 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 la pa de diamante vale voy a descargarme diamante perfecto ehm aquí pulsas me sacrifico no no estoy muerto es de corazón no 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 me gusto la caña ahhh toma el flechazo LOL REC NO GAPEL NO no me quedo no me des no me des no me des no me des bueno ya estamos todos de de Leston perdon que hace el hombre este que vete 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 vente vente no vaya no vaya es que macho yo que estan haciendo ti eh no tiene un pa eh corre perfecto vamos 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 que buena por favor GG ay Dios mio pues hacemos desmatch no no me he servido te dejo Ana ¿serio? nos estamos esperando un montón bueno recordaremos que la partida subió ahí y eran donors creo pero ha sido super épico ahí con tu espada ahí pero madre mía madre mía madre mía madre mía madre mía así no y pues nada aquí tenéis la partida de nosotros super noobs y aquí es como no llevo nada pues nada pues aquí aquí está aquí está la prueba directamente ahí está la prueba directamente que es cuestión de pro y cuestión del ping y hardshot da igual hardshot es muy pinger también hay que admitirlo es verdad tiene el ping casi siempre bajo de 90 pues nada si hay malo si a veces pinger si si pinger pero bueno pues espero aquí tenéis la prueba ya que muchos pues aquí tenéis ya directamente ya ahora bueno no nos dejará de subir ehm skywars pero seguiré subiendo y pero subiré a menudo MCSG y pues nada pues espero que os haya gustado like favoritos se agradece y comentad si que opináis sobre esta nueva serie de MCSG y nada un abrazo a todos y paz a todos por sufrir adiós chau chau Gracias. 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 Gracias.